En 2005 Araceli Arámbula y Luis Miguel fue una de las parejas preferidas del público. Sin embargo, tres años más tarde, el amor se terminó. Durante esos cuatro años de romance, Araceli Arámbula y Luis Miguel procrearon a dos pequeños, Miguel y Daniel. No obstante, tras separarse, Luis Miguel se deslindó de cualquier responsabilidad con sus hijos. En 2013 Araceli Arámbula intercusó una demanda contra el cantante para exigir la manutención. A pesar de la disputa legales, Luis Miguel se alejó de sus pequeños, y la actriz asumió la responsabilidad total de los niños convirtiéndose en madre soltera. Durante su participación en un foro realizado en Estados Unidos dedicado a las mujeres empoderadas, la actriz señaló que su familia es lo más importante, y destacó que inculca a sus hijos respetar a las mujeres. La mujer es la que trae la vida, es el pilar de la familia porque en muchas ocasiones, en estos tiempos, habemos muchas madres solteras que nos encargamos de pies a cabeza de cuidar a los hijos, la educación y tenemos que educar, en mi caso que tengo a dos varones, educar a los hombres a respetar a las mujeres, y que no se pierda ese gran valor. Así mismo, señaló que no permite el bullying entre sus hijos, el bullying lo hablo mucho con mis hijos, también las madres en la casa no debemos permitir, en mi caso, que mi hijo mayor o el menor ofenda al otro hermanito, no lo permito. Finalmente, Araceli Arámbula comentó que se siente muy orgulloso de poder sacar a sus hijos adelante. Fuentes, hola, y de 10.mx anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments